Ok chicos, lo primero que vamos a hacer es irnos a Google y vamos a escribir Asus AuraSync Nos vamos a ir a la primera opción o la opción que nos aparezca Asus Campaña Le vamos a dar click y una vez en la página de Asus nos vamos a ir al apartado de Download En este caso de Descargas Una vez aquí en la página chicos nos vamos a la opción de Descargas Y aquí nos vamos a ir a descargar el nuevo programa de AuraSync Ojo, ya no se llama AuraSync, ahora le cambiaron el nombre Ahora se llama ArmoryCrate, que la verdad es una bestialidad y me encanta bastante el nuevo diseño Lo vamos a descargar, nos va a descargar un archivo WinRAR Les recomiendo que creen una carpeta Vamos a descomprimir este archivo WinRAR Y bueno, les va a aparecer este archivo de instalación que se llama ArmoryCrateInstall Lo vamos a instalar Le vamos a dar que sí Ok, nos va a aparecer ¿Quieres instalar ArmoryCrate? AuraCreator O instalar ambos Nosotros vamos a darle nada más Crate Y después les voy a explicar cada uno de los demás Vamos a esperar a que se instale el programa Tarda un poquito, en este caso un poco de tu ordenador Si tienes un excelente PC Se va a tardar en segundos Si tienes una PC 2.3 como la mía Se va a tardar un poco de minutos Ok chicos, ya se nos acabó de instalar Adelanté un poco el video para que no se hiciera muy largo Y bueno, nos va a decir que si deseamos instalar lo que es ArmoryCrate Y AuraCreator ahora Le vamos a dar en LaunchArmoryCrate Nos va a empezar a instalar todo lo que es el programa Y quiero que vean Bueno, aquí le vamos a dar en Aceptar Bueno, tienen que leerlo todo Le dan en Acepto Y como podemos observar chicos Ya nos aparece como tal Pues los componentes que son compatibles con lo que es AuraSync En este caso mi tarjeta madre Una Z390-A Prime Y pues mis memorias RAM que son T4 Pero en este caso no sé por qué las detecta como con nombre ruso Pero las está detectando que es lo importante Ok chicos En este caso ya el programa ya es nuevo No he hecho un video con respecto a este Creo que hice un video con respecto a AuraSync Pero de la anterior versión Si tú quieres que yo haga un video con respecto a cómo utilizar Pues este nuevo programa de ASUS Házmelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios Para que cree otro video Y cheque que le esté interesando este tipo de temas Si es así que el video te gustó Por favor te invito a que te suscribas y actives la campanita Igual si tienes alguna duda Te invito a que escribas aquí abajo en la cajita de comentarios Oye Edplay como se hace esto Para que cree un video o te resuelva la duda Y si gustas unirte a mi Discord también estaría perfecto Pues nada chicos Les deseo un feliz año nuevo Y que todos sus deseos se cumplan Hasta luego chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!